La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 17 de junio de 2018 domingo de la décimo primera semana del tiempo ordinario hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno fundamento de todo lo que existe de tu pueblo elegido eterna roca de los tiempos señor que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca mira al hombre que es fiel y no te olvida tu espíritu tu paz háganlo fuerte para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte jesús hijo del padre ven a prisa en este atardecer que se avecina serena claridad y dulce brisa será tu amor que todo lo domina amén en el peligro grité al señor y me escuchó aleluya antífona del salmo 117 primera estrofa dad gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia diga la casa de israel eterna es su misericordia diga la casa de aaron eterna es su misericordia digan los fieles del señor eterna es su misericordia en el peligro grité al señor y me escuchó poniéndome a salvo el señor está conmigo no temo que podrá hacerme el hombre el señor está conmigo y me auxilia veré la derrota de mis adversarios mejores refugiarse en el señor que fiarse de los hombres mejores refugiarse en el señor que confiar en los magnates gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el peligro grité al señor y me escuchó aleluya la diestra del señor es poderosa la diestra del señor es excelsa aleluya antífona del salmo 117 segunda estrofa todos los pueblos me rodeaban en el nombre del señor lo rechacé me rodeaban cerrando el cerco en el nombre del señor lo rechacé me rodeaban como avispas ardiendo como fuego en las arzas en el nombre del señor lo rechacé empujaban y empujaban para derribarme pero el señor me ayudó el señor es mi fuerza y mi energía él es mi salvación escuchad hay cantos de victoria en las tiendas de los justos la diestra del señor es poderosa la diestra del señor es excelsa la diestra del señor es poderosa no he de morir viviré para contar las hazañas del señor me castigó me castigó el señor pero no me entregó a la muerte gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la diestra del señor es poderosa la diestra del señor es excelsa aleluya el señor es dios él nos ilumina aleluya antífona del salmo 117 tercera estrofa abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al señor esta es la puerta del señor los vencedores entrarán por ella te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente este es el día en que actual señor sea nuestra alegría y nuestro gozo señor danos la salvación señor danos prosperidad bendito el que viene en nombre del señor os bendecimos desde la casa del señor el señor es dios él nos ilumina ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar tú eres mi dios te doy gracias dios mío yo te ensalzo dar gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es dios él nos ilumina aleluya lectura breve de la segunda carta del apóstol san pablo a timoteo capítulo primero dios nos ha salvado y nos ha llamado con santa llamada no según nuestras obras sino según su propio propósito y su gracia que nos dio con cristo jesús antes de los tiempos eternos el señor los condujo seguros sin alarmas los hizo entrar por las santas fronteras oremos o dios fuerza de los que en ti esperan escucha nuestras súplicas y puesto que el hombre es frágil y sin ti nada puede concédenos la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios soy el padre miguel solórzano de la parroquia san carlos borromeo en houston texas y quiero enviar mi bendición a todas las personas que escuchan ora con el corazón radio que dios los bendiga que el señor esté con ustedes y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre padre giraj Therapista a��